En esta misma página disfrutamos muchas veces de sus chistes, de su comedia, de su particular carisma. Y de esa manera es como nosotros nos sumamos también al gremio artístico de El Salvador para despedir a uno de los grandes. Una persona muy querida por parte de la familia de funerales y capillas. El Salvador para despedir a uno de los grandes. El Salvador para despedir a uno de los grandes. El Salvador para despedir a uno de los grandes. El Salvador para despedir a uno de los grandes. Queremos invitar a todos los familiares y amigos que están en sintonía de este Facebook Live. En ese momento de la llegada de los rezos mortales del Flaco Fran a su casa, donde será velado el día de ahora y el día de mañana en este homenaje de vida donde familiares, amigos, artísticos también del gremio artístico también están presentes a esta hora. Esos son los momentos quizás más difíciles, la llegada del Flaco Fran a su casa. Hoy sus familias y amigos lo han recibido con aplausos, lo han recibido con cariño, como muchas veces le celebramos y le aplaudimos en los homenajes, en los shows que él realizaba. Este es parte del homenaje de vida que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Funerales y Capías Ismael Guzmán. Queremos invitar a familiares y amigos para que nos acompañen a compartir este Facebook Live a esta hora.